Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones para todos los que están hablando Soy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me esperan con Y bendiciones para todos los que están hablando Dile que yo voy a amar, ahora me está enamando Y yo que no creía, ahora me estoy rezando Yo no cambié, mi vida está cambiando Y ya yo no lo ve, y tú sigues tratando Y estamos bien, 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 bien Se me da hasta aquí, estoy bien, 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 bien La vida me dio, como yo lo viví De más de menos, bien, 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 bien Yo no lo ve, y tú sabes Llega, yo no lo ve, y tú no lo ve, y tú te lo digas Yo te lo dije, para Estamos bien, con él nos viene de la piel Esta movida se va muy fuerte, tú vas a partir de ti Y yo, si no te entiendes, no te la quieres Vamos a ver, pijando, no sé Mi mamita se me pijaron, quieres portero Me pijando, solo que te flazando Soy Mozambique, soy性, para mía, si no te esion Tadamón, soy didn'tisés Que se me pijaron, como yo lo viví Y túnez que se vayan, yo lo voy a entregar Y yo me pijaro, solo que me pijaron Y yo, si no te laивают Y yo, si no te lo digas Mi mamita se me pijaron, rojando, peoloso, canto ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese?